La Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú entregó el registro de sus ex aportantes a la Comisión ADOC que lleva en marcha el proceso de devolución de las aportaciones. Todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos tiempos ha ido encaminando el procedimiento de la devolución. Ese procedimiento que establece cómo debe ser la devolución lo manda ahora una norma, lo manda una ley. La Comisión ADOC recibirá todo el asunto documentario, todos los activos pasivos, las cuentas corrientes, todo eso tiene que entregar a la Comisión ADOC. Asimismo, recibirán de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú sus padrones que dieron base a la iniciativa legislativa para dar inicio a la identificación y elaboración del padrón nacional de beneficiarios. Y el día de hoy ha quedado señado ese acuerdo de la Comisión ADOC que lo ha establecido la Constitución el día de hoy. 375.259 registros de Fonavistas. Se ha firmado por todos los miembros de la Comisión y todo lo que hemos asistido. La Comisión elaborará el padrón que contendrá el historial laboral de los exaportantes y con el cual se determinará el tipo de devolución. Bueno, la Comisión ADOC ya tiene una base de datos con que empezar a trabajar porque una Comisión ADOC no tenga la información adecuada de la base de datos que se tiene porque en nuestra base de datos se tiene varios campos, o sea, la historia laboral de cada Fonavista y eso es necesario para poder cruzar la información con toda la base de datos que hay. O sea, los campos que nosotros hemos hecho en este sistema coincide perfectamente y puede ser corroborado con cualquier otra base de datos que tiene la ONP, la Superintendencia de Banco y Seguros y todo. Entonces, esto le va a permitir a la Comisión ADOC empezar ya a trabajar el padrón oficial, como manda la ley. Entonces, eso va a permitir que la devolución sea este año como manda la ley. Lo que tiene que hacer ya la Comisión es empezar a procesar, cruza la información y ya tiene un registro de un padrón y luego ya empieza a trabajar el certificado de aportaciones de cada Fonavista que aportó, cuánto le corresponde y de esa manera también ellos puedan establecer, de acuerdo a los recursos que van recuperando y están administrando, ellos puedan ir programando ya las devoluciones como debe ser.